TVSuesca presenta Hola queridos televidentes de Senderos Nuevamente en nuestra sección de nuestro campo Tenemos ahí unas imágenes que van a rodar inicialmente Para que recordemos como es que se toman las curvas de nivel Donde utilizamos, allá vemos que estamos utilizando la manguerita Que tenemos que utilizar unas estacas donde llevan una guía Esa guía es la que nos va a indicar en donde debemos ubicar estas estacas Las estacas que nos van a indicar por donde va a ir la zaja Una vez ya hemos hecho este procedimiento allá con la manguerita Y hemos tomado los niveles Entonces vamos a ubicar las estacas de acuerdo con lo que nos dio el nivel Entonces estamos acá en una finca de la vereda de Carbonera Baja de Guatavita Y hemos empezado aquí el proceso de proyecto Checua Y pues vamos a mirar entonces como fue que quedó la cuestión de las estacas Después de haber hecho la toma de los niveles que estábamos viendo allá Entonces según el nivel nos dio esta estaca, después esta estaca Y así vamos viendo, no sé si allá desde la cámara se toman bien las estacas Acá va la otra Más o menos las estacas van entre unos 52 metros Para que la zanja quede hecha adecuadamente y que quede a nivel Entonces por eso vemos que las estacas tienen en algunas partes curvas Porque el terreno acá no es parejo Como el terreno acá no es parejo pues necesitamos por eso que queden las indicaciones de las curvas de nivel Para que por ahí, por donde quedaron las estacas Se van a hacer las zanjas que vamos a ver a continuación Hoy nos acompaña el ingeniero William de la CAR Quien amablemente nos está asesorando Pues lo va a hacer en este momento fuera de cámara Pero vamos a tener la orientación de este ingeniero Quien es el promotor del proyecto Checua en la zona de Almeidas Un proyecto que está impulsando la CAR Entonces vamos a ver de aquí en adelante Cómo es que se realizan las zanjas de infiltración Acá estamos ya haciendo las respectivas zanjas La idea es que seamos más o menos de 40, 50 centímetros Hoy nos acompaña el ingeniero William allá detrás de cámaras Él nos va a dar una asesoría detrás de cámaras Entonces vamos a preguntarle al ingeniero William Acá vemos que está siendo un terreno oscuro Que se ve que es muy buena tierra ¿Por qué vemos que está tan compacto? Porque estaba bastante duro A pesar de que estamos todavía en época lluviosa El problema radica en la manera como se ha hecho labranza en este terreno El suelo pues tiene buenos contenidos de materia orgánica Es un suelo digamos de páramo Pero el uso excesivo de maquinaria como el retobo Sobre todo el retobo de cuchilla curva Entonces crea un efecto negativo en el suelo Que es la compactación Y esto a qué se debe Ese retobo trabaja altas revoluciones Y lo que hace es pulverizar el suelo Entonces al pulverizarlo nos crea Digamos nos elimina todos los poros Microporos que tiene un terrón Digamos estos son agregados del suelo Entonces elimina todos esos microporos que tiene Y nos queda simplemente un polvo Que cuando se vuelve a digamos con la lluvia Se vuelve a mojar este suelo Entonces lo que hace es compactarse Como cuando tenemos una plastilina No queda con espacios porosos Entonces de ahí cuando se secan esos suelos Quedan como una piedra Ya quedan difícil Difícil digamos Romperlos Entonces ese es un indicativo De que son suelos que Pueden ser Pueden ser muy buenos químicamente Digamos si tienen Buen contenido de elementos De microelementos Pero tiene un problema físico Si Estructural Estos terrenos Al no tener Al estar así de compactados Pues la infiltración es muy baja Cuando no llueve Pues no nos va a retener agua Porque no infiltra Exacto Entonces la infiltración simplemente Es que filtre el agua en el terreno Exacto Que haga O sea lo que queremos es Copiarlo de un bosque Los árboles Los árboles son como unos inyectores De agua al suelo Correcto Si Estos Digamos en un bosque Los árboles más altos Pues Evitan que Es cuando cae La gota de agua Caiga directamente al suelo Si Que es otra parte Que manejamos Otro principio Que es la cobertura permanente De pronto nos salimos un poquito Del tema de las zanjas Es como para Tener claridad Sobre ese tema Entonces lo que hacemos es Tratar De que Cuando caen fuertes aguaceros El agua infiltre Y no nos arrastre Exacto O sea que sirva Sirva el mismo El mismo arbolito Y eso sirva como De esponja que absorbe Y lo lleva al suelo Eso Entonces cuando tenemos Vegetación Que esté cubierto Además Que los suelos Tengan buena porosidad Que estén sueltos Digamos este suelto Ya después de la labor Que se hizo acá Ya 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 el suelo Está más suelto Si Acá se usó Fue la labranza vertical Que fue el renovador De praderas Después se tapó El El La vena Con el retobo Pero con cuchillas rectas Exactamente Entonces ya vemos Que el suelo Está soltando Está soltando Pero todavía le hace falta Mira Aquí Aquí podemos ver Todavía le hace falta La vena Nos va a hacer Ese trabajo También de ayudar A aflojar Más ese suelo Correcto Podemos O sea Cuando ya Pongamos la vena Por ahí En unos tres meses Podemos hacer Casi una siembra directa En Puede ser en Arbeja Ah Interesante Que se nos facilita Esa labranza Bueno ingeniero Por allá Nuestros televidentes Quedarían pensativos Con lo de las anjas De filtración Entonces ¿A qué profundidad Deben hacer Las zanjas De filtración? Bueno Las zanjas Deben tener Entre 40 A 50 centímetros De profundidad Bueno Y cuál va a ser O qué es La Digamos El objetivo De estas zanjas De filtración Que ya vimos Allá los televidentes Que se hacían En curvas de nivel Ya le explicamos Allá los televidentes Cómo son las curvas de nivel Ya vieron Allá las tomas Que habíamos hecho En las curvas de nivel Entonces ¿Cuál es el objetivo De estas zanjas De filtración? El objetivo Es Que digamos Cuando llueva Nos retenga el agua Exactamente No nos la deje ir Digamos acá En esta parte Que se Tiene una ladera Siempre bastante alta Entonces Una pendiente Bastante alta Lo que queremos Es que cuando llueva Nos retenga el agua Ya estos suelos Pues No son Son Pues Con buen Buen contenido De materia orgánica Nos va A soltar el agua Poco a poco ¿Sí? Ajá Entonces La idea es Que no se nos vaya El agua tan rápido Hacerle la trampita Al agua Exactamente Y ahí ya se reparte Mejor por el terreno Porque como quedaron En curvas de nivel Y ya empieza Poco a poco A infiltrar Exacto Entonces Ahí podemos ver Las imágenes De cómo va La zanjita La vemos allá Con curvitas La vemos allá Con curvitas Porque obviamente Pues es de acuerdo A cómo nos Marcó la manguerita De las curvas de nivel Entonces por eso No quedan zanjas rectas Sino necesitamos Que quede nivel Para que el agua Cuando cae Lo que nos explicaba el ingeniero Cuando cae el agua En la zanjita Entonces se reparte Por todo el terreno Uniformemente Y de esa forma Entonces va a tener Humedad Parejo El terreno Si no lo hacemos En curvas de nivel Se nos va para un lado O para el otro Únicamente Queda recargado Hacia un lado Exactamente Entonces el agua Quedaría únicamente En una parte del terreno Que es lo que normalmente Nos sucede Por eso Queridos televidentes Que hay que hacer Primero marcar Las curvas de nivel Hacer las zanjas Y de acuerdo a ese Donde van las estacas Se hacen las zanjas Para que se retenga La humedad Y sea uniforme En todo el terreno Bueno De pronto para Tener en cuenta Es La parte superior Debe tener un ancho De unos 40 centímetros Y en la parte Ya baja Debe terminar En unos 20 centímetros Que nos quede Como Como en forma De cuña Exacto Entonces La parte superior 40 centímetros Y abajo 20 centímetros Y de profundidad Me dice el ingeniero Que más o menos 40 centímetros Bueno Para Ya vimos entonces Lo de la zanjita Cual es la función Bueno Ahora 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 lo de los arbolitos Bueno Antes de los árboles Listo Digamos la zanja Para que nos sirve También Nos sirve Si tenemos formas Un depósito de agua Pues en época de seca Podemos llenarlas Ah Claro que si Si Esa sería una buena labor Otra labor Es cuando tenemos En época de invierno Si Esa zanja Nos ayudan A drenar el lote Y Lo que hacemos es Cuando esté llena la zanja Que si está lloviendo demasiado Evacuar esa agua A otra parte Donde no nos vaya a causar daño Entonces Tiene dos funciones adicionales Esa zanja En verano Y en invierno Muy buena Ahora Lo que me dice De los árboles Entonces Acá Vemos que En la parte baja De las de la zanja Entonces Sembramos Unos arbolitos Que La carreta Nos apoyó Para Esto es el proyecto checo Ustedes ya saben Entonces Diferentes tipos de árboles Ingeniero Hablemos de los árboles Que árboles sembramos En este lote Y cuál es la función De los arbolitos Bueno Aquí sembramos Joli Que es este Es un arbustivo Tenemos allá Un jazmín Jazmín Que es un árbol Jazmín La acacia Que es excelente Para recuperar Y mejorar Praderas Porque también Nos ayuda a fijar Nitrógeno ¿Sí? Ese El aliso El aliso El aliso Se emplea mucho En sistema silvopastoril Y también sembramos Por acá Las de Eugenia ¿No? Ah y una Eugenia Las de Eugenia Sí Muy bien Entonces ¿Qué función Nos va a desempeñar En este lote Los arbolitos Bueno Los árboles La función Principal Pues tiene muchos Pero una de ellas Es Nos sirve De cortina Rompevientos Cuando ya tengan Cierta altura Y Buen follaje Para allá Más o menos A los Cuatro Cinco años Que ya Tienen una altura Promedio Por lo menos El aliso De unos Dos metros Y medio Nos va A generar Como un microclima Aquí en la misma finca ¿Sí? Es como si entramos A un bosque Allá va a haber Una humedad relativa Claro Si salimos De ese bosque Pues ya La humedad Cambia Cambia el clima Entonces El aire Es uno de los factores Que más seca Los cultivos Los terrenos En época de verano Entonces aquí ¿Qué hacemos? Que las corrientes De aire Nos disminuyan Y por eso Colocamos Uno Un árbol Arbustivo Uno arbustivo Y otro De tamaño De más tamaño Como es el aliso ¿Sí? Sí Con eso Con eso Nos va a trancar Arriba y abajo El aire Bueno ingeniero ¿Cada cuánto Se deben sembrar Los árboles? Se deben sembrar Más o menos Entre dos metros Y medio A tres metros Listo Perfecto Entonces para crear Esa barrera Que nos está hablando El ingeniero Y obviamente Son muchas Las bondades Que tiene este sistema Y ahora Se colocan En la parte Inferior De la zanja Para que esa humedad Que recoge la zanja También la Le sirva para los Arbolitos Después cuando Ya estén Tengan una altura De unos dos metros Nos va a dar sombras Sobre esa misma zanja Nos va a mantener humedad Y pues es lo ideal ¿No? Perfecto De que el sol No le dé directamente A la zanja Muy bien Entonces era lo que hablamos En algún programa Por allá Que le sirve Como la cachuchita Del sombrero Que nos protege Ya del intenso sol Bueno queridos televidentes Esto continúa Vamos a hacer Un receso En el próximo programa Vemos otra parte De este proyecto Checo Que quisimos hacerlo Por secciones Para que ustedes Vayan entendiendo Muy bien Paso a paso Para qué Por qué Y cómo se deben hacer Las diferentes labores Del proyecto Checo Entonces nos vemos Una próxima Hola amigos televidentes Estamos por aquí Con el ingeniero Miguel Ángel Borda Que es el ingeniero Residente De la vía Entonces queremos Podemos preguntarle Sobre cómo va el asunto Porque pues estamos Bastante preocupados Porque vemos que Los plazos No se van a cumplir Al parecer Bueno ingeniero Para nuestros amigos Aquí de TV Suezca Cuéntenos por qué El plazo Hasta 26 de octubre Pareciera que no se alcanza A cumplir con la pavimentación No No O sea Actualmente Según el cronograma Estamos al día Estamos a raya O sea No podemos No estamos ni atrasados Ni adelantados El asfalto El asfalto El asfalto debe estarse Instalando en estos últimos días Pero es que el asfalto Es muy rápido Es lo que mayor factura Pero es lo que más rápido Se instala Desgraciadamente Pues esta hace poquito Nos dio una Una temporadita De invernal Que como le digo No nos está frenando Pero ya para la otra semana Ya toca que Que estemos colocando asfalto Bueno Una pregunta Que estuvimos en un comité De allá en la gobernación Y una pregunta Que nos hacemos todos es ¿Por qué la plata no va a alcanzar? Porque están pidiendo una edición Pues no me corresponde a mí Especificar esto Pues yo les voy a decir Lo que yo conozco Del tema ¿Sí? El proyecto Está desde la AXIS Acero Hasta la 2646 Los recursos asignados Al IQ Para realizar las obras Les alcanzó Para intervenir la vía Hasta Del 2646 Hasta la 660 Eso era lo que yo tenía entendido Se hizo así Se inició el reciclaje Hasta ese punto Luego se realizó un balance Para la estimación De cómo iban Bueno Un balance general De los alcances Basados en obra Porque cuando uno Inicia obra Salen una serie De ítems Que no aparecían Cuando se hace En diseño En papel En papel Como dicen El papel Aguanta todo Se realizó ese balance Y se llegó a la conclusión De que no alcanzaba Llegarse hasta la 660 Llegaba un poquito antes La intervención Llega hasta la 800 O sea que haría un tramito Desde la 800 Hasta la 660 Sin cubrir de base Estabilizada Y de asfalto El resto de la obra Desde la 800 Hasta la 2646 Va a quedar La estructura El reciclaje Su base estabilizada Y su carpeta asfáltica Discúlpeme Le aclaramos A los televidentes Porque pues En el tema De abscisas Y todo De pronto se pierde Cuando estamos hablando De 2.6 kilómetros Yendo desde la abscisa 0 Hasta la Hasta la La zona de la autopista Correcto Hasta la zona de la autopista O sea que estamos hablando De 2.6 kilómetros Eso quiere decir que Entonces cuando ustedes Ya empiezan la obra Se dan cuenta que Que efectivamente Como que Lo que presupuestaron No alcanza Porque hay adicionales O alguna cosa así Pues si mire La obra se inició Con un presupuesto El cual no lo tengo Aquí en la mente Eso es manejo De allá de ellos Ese presupuesto Según los diseños Diseños teóricos Si Alcanzaba para intervenir Desde allí Del cruce de la Y Hasta donde estamos Haciendo el cierre Cuando uno inicia obra Uno se da cuenta Que hay alcantarillas Tapadas Hay alcantarillas Que necesitan ampliación Que hay zonas Que hay que conformar Hay zonas Que hay que Mejorarles el drenaje Porque están Falladas Hay unas zonas En las que la humedad Tenían Era un barrial Completo Que si no Haciendo un mejoramiento Lo que se hiciera Ahí Era perdido Ya en obra Realizando el análisis Y tomando todo Ese ítem De extras Pues se llegó El presupuesto Se vio recortado Ese presupuesto Se vio recortado Hasta aquí Donde llevamos La intervención Esa es la 800 Ahí quedan Aproximadamente 160 métricos Que no se podían Intervenir Parcialmente Porque pues Obviamente Uno no puede Hacer obra Que no No le van a poder Después cancelar Entonces Estamos yendo Estamos aquí Donde El hotel Casa Lila De manera que La intervención Con asfalto Y terminada Va a llegar Hasta aquí Hasta donde Está el Casa Lila Desde Adelantico De la Virgen Si Exactamente Hasta ahí Hasta pues Obviamente Cuando hagan La edición O La ampliación Del presupuesto Ya se va a llegar Hasta Hasta la autopista O sea Ya El tramo Terminaría Completo Hasta allá Hasta el inicio Hasta la playa Bueno Otra pregunta Estamos viendo Que las Las cunetas Quedan Muy altas En algunos tramos ¿Eso va a llevar Algún bordillo De cemento Alguna cosa? Se van a nivelar Precisamente Esas son las cositas Que uno se da cuenta Cuando ya está Haciendo la elaboración Eso no estaba previsto En el diseño Inicial Y se van a nivelar Con una firmada Un material de firmado Y se les va a dar Su correspondiente Drenaje Hacia las alcantarillas Y los desagües Que ya están establecidos O sea Se van a hacer Los descoles Las salidas del agua Hacia los potreros Bueno Y esa nivelación ¿Va a ser estilo Verma O queda muy alta De toda manera La cuneta? Eso no lo marca El nivel del agua Toca buscar las salidas Las salidas Y a medida que O sea Uno busca El nivel más bajo Uno busca Una pendiente mínima Para darle El drenaje A las cunetas Y ese nivel Nos va a marcar Que altura Va a quedar Va a haber zonas Donde la cuneta Va a quedar profunda Y zonas Donde no va a quedar Cuneta Va a quedar Como una bateita Ahí muy suave Bueno En el contrato Figura un bordillo De cemento ¿Ese bordillo De cemento Se va a hacer O no se va a hacer? Todas esas obras O sea Nosotros Actualmente Estamos haciendo Solo lo que es La vía La vía Y eso Entra entre los Alcances De las obras De urbanismo Lo que son Cunetas Bordillos La ciclovía La andén Eso pues No es O sea Dentro del alcance Sé que no está Estipulado No sé Recursos De dónde Los consigan O sea No tengo Conocimiento Si los van a hacer Pronto O cuándo Bueno amigos Televidentes Estamos haciendo La veeduría La carretera Y pues Estamos Con mucha Preocupación Por eso Porque Efectivamente Pues nos dice El ingeniero Que Cuando ya Empiezan la obra Pues salen Algunos asuntos Que no se habían Contemplado Cuando licitaron Y entonces Que los dineros De pronto No Alcanzan Bueno Ojalá Podamos lograr Que terminemos Consiguiendo el otro Dinero Allá Creo que hay Algunas cosas Con la alcaldía De sesquilé Que no ha hecho Los trámites Como deben ser Y Suezca Tiene Unas partidas Allí Que vienen De regalías Estaremos En la próxima Semana En el comité En la gobernación Con los ingenieros Allá Del instituto Del IQ Muchas gracias Ingeniero Por su información Y Le vemos Su dedicación A la obra Y ojalá Podamos terminar Ir a buen término Con esta obra Muchas gracias A ustedes Por su atención Bueno amigos televidentes Vamos a hacer Una Una charla También con el Interventor de la obra Con el interventor Residente Para que ustedes Escuchen De boca De él En que estamos Y hacia donde vamos Y cuando vamos A terminar Ya seguimos Con ello Bueno amigos Televidentes También Estamos aquí Conversando En la vía Con el Ingeniero Con el ingeniero Que hace la Interventoría El ingeniero Manuel Torres Muy buenos días Ingeniero Cuéntenos Cómo vamos En ese contrato Que lo vemos Como que todavía Andamos un poquito Crudos Pues De acuerdo a la Programación Que ellos presentaron La fecha Hubo una ampliación De plazo De dos meses Por los inconvenientes Iniciales Que no Bueno Los diseños Se demoraron Un poquito Entonces Se amplió A dos meses Y de acuerdo A la programación Que ellos tienen Pues vamos Vamos al día Estamos en un 69.5% Del total De la obra Y la programación De ellos También está Alrededor De los 69 69% Ingeniero ¿Será que terminamos Con el límite Que les dieron De 26 de octubre? Pues con el tiempo Que vamos Y de ahí Ya serán Cosas externas De pronto El clima Un poquito Que nos Que nos Demore Pero Pero si Todo sale Como veníamos Muy seguramente Estaremos terminando Bueno En la interventoría Ustedes están Haciendo pruebas De laboratorio El contratista Presenta un plan De ensayos Que lo tiene Que cumplir La interventoría Lo revisa Además La interventoría Tiene su laboratorio Y ella también Toma Pues los laboratorios Que se requieran O sea Las dos partes Toman laboratorios ¿Y cómo nos están Dando esas muestras? Al momento Pues lo que se ha hecho Está todo cumpliendo De acuerdo a la norma Norma sin vías Norma sin vías Sí señor Bueno Y nos vamos Con asfalto Para que Amigos televidentes Tengamos una 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 claridad Sobre el tema Venimos con el asfalto Desde allá Donde está Un poquito más Acá de la Virgen Hasta Llegando a Casalila Nos quedaría faltando Platica Para los últimos 160 metros Hasta llegar al cruce Que va para Nemocón Sí El balance Está planteado Así Ese es Más o menos El alcance Y sí Desde el empalme Del pavimento Existente Hasta Hasta casi Donde termina Casalila Muy bien Pues Señor gobernador Estamos muy agradecidos Porque nos ha ayudado Con esta obra Pero necesitamos Que nos ayude Más Que nos ayude A mover Que se esquilé Mueva Lo que tiene que hacer Con la parte de Hacienda Para que los Recursos Que se comprometieron En este contrato Fluyan Y que la parte De No sé Si son regalías Usted que es ingeniero Lo comprende Y sabe Que Que esta obra De todas maneras La podemos hacer Ojalá Lo mejor posible Y de verdad Muchas gracias A nombre de la comunidad Porque nos ha dado La mano Con esta obra Que la necesitábamos Tanto Llevábamos De pronto Treinta años O más Con esta carretera En mal estado Bueno Iremos Ingeniero Al comité Allá en el IQ La próxima semana Para poder dar Más información A la comunidad Muchas gracias Por ayudarnos Con su Con su información No señora Ustedes muchas gracias Bueno Que estén muy bien Hola queridos Televidentes de Senderos Hace tiempo No hacíamos nuestra lección De qué vamos a hacer Pero Nos tocó Volver a Qué vamos a hacer Hoy Pues Camilo No va a ser Presentador Porque pues Muchos de ustedes Saben que El ingeniero Camilo Él es Vendedor De la obra Que se está haciendo De pavimentación A la entrada De Suezca Entonces Hoy Camilo Va a ser El entrevistado Entonces Ingeniero Camilo ¿Cuál es la función De un vendedor Empezamos por ahí Pues la función De un vendedor Ciudadano Es estar pendiente De que los recursos Del Estado Se utilicen Correctamente Mirar la contratación Del Estado Y eso está contemplado En la ley 80 Las vendedorías ciudadanas Bueno Sabemos que para esta obra Hay varios vendedores No solamente usted ¿Quiénes son los otros vendedores? Está El ingeniero Rincón Está El ex concejal Jaime Ceballo No Ceballo no Sino Que le dicen Jaime Morón Ah ya Ajá Y está Orlando Núñez Que es un Constructor Conocido Entonces Pues Hemos estado En comunicación Mirando a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno Precisamente Por insinuación De varias personas Nos dijeron Oiga ¿Qué está pasando A ver con la obra? Por eso hoy Entrevistamos a Camilo Como vendedor De esa obra Ojalá pronto Podamos entrevistar A los otros vendedores En algún momento Pero Camilo Estamos muy inquietos Los ciudadanos Porque vemos que Pues como que la obra Está Muy lenta Hemos pasado por ahí Y ustedes han visto Ahí cuando Dan el espacio Para pasar La carretera Pues fabuloso Que la han levantado Pero vemos que Están quedando En algunas partes Casi que unos precipicios En las orillas Y nos preocupa Que puede estar pasando Sabemos que usted Estaba al tanto Con los ingenieros Allá Pero entonces Pues también lo hemos Preocupado a usted Cuéntenos Cuéntenos Pues la verdad Ahí mientras estamos hablando Pues van pasando Imágenes Sobre la situación En la carretera Efectivamente Las cunetas Son muy Muy altas El ingeniero Residente Que es el Miguel Ángel Borda Dice que Eso lo van A arreglar Porque efectivamente Los bordes De la carretera Son grandísimos Entonces Ahí se puede Volcar un carro Fácilmente En el contrato Inicial Que cualquier Persona Que quiera Lo puede Bajar O manden Un correo Y se los mando Para que todos Los ciudadanos Seamos vendedores Para que estemos Mirando Que efectivamente Todos los ciudadanos Podemos ser vendedores Y mirar Y leer los contratos Entonces uno no entiende Por qué un contrato Que Listo Nos ganamos La licitación Pues resulta Raúl Que cuando Yo hago Una licitación Entonces Hay unos planos Hay unos Condiciones Para una Obra Entonces El que Se gana La licitación Se supone Que es con ese Dinero Que va a ser La licitación Obvio Entonces El contrato Que ahí está El contrato Lo pueden Escriban aquí A nuestro correo Y les enviamos El contrato Como les decía Todos los ciudadanos Podemos ser Vendedores Porque es que El dinero Público Es un dinero Que lo pagamos De nuestros impuestos Claro Es de todos nosotros Obviamente Entonces El contrato Dice Dos mil Quinientos Millones Para mejoramiento Y pavimentación De la vía Desde ahí Desde donde Se está haciendo Hasta la playa Resulta que Entonces Uno entiende Que a veces Un contratista Encuentra Que hay obras Adicionales Que de pronto Una alcantarilla Hay que darle Un tratamiento Que no lo habían Contemplado Pero disculpen Lo interrumpo Camilito Porque es que Nos han enseñado En la universidad Incluso hasta en el colegio Cuando se enseña A los chicos A hacer proyectos Que hay que Siempre va un rubro Que es el porcentaje Imprevisto Correcto Si los ingenieros Que siempre Hacen esas construcciones No están teniendo En cuenta Ese porcentaje Imprevistos Y después Entonces van a pedir Más plata No me parece Esa forma De contratación Raúl Eso está en el contrato Dice Administración Imprevistos Y utilidad Ah bueno O sea que ya está Contemplado Pero entonces Ahora resulta Que es casi Un 60% más Que necesitan De adición Porque no No alcanzó la plata Yo no entiendo Se nos volvió El cuento El tanto Que se criticó Bogotá La contratación Estatal En todas partes Es eso Y entonces Bueno Para ganarse La licitación Entonces Es el más bajito Pero porque Es que si tú Contratas en tu casa Que te hagan un comedor Y el carpintero Le dice Mire le vale 2500 millones Su comedor Porque es muy fino Y luego entonces Dice No me alcanzó La plata Sino para medio comedor ¿Tú qué piensas? Pues que El que se comprometió A hacerme el comedor Debe responderme Por la cifra Que acordamos Y me va a entregar El comedor Como lo acordamos Eso debe ser así Entonces Estamos escribiéndole Al señor gobernador En la nota Pues yo De verdad Muchas gracias Señor gobernador Porque nos ayudó Esa carretera Por la colaboración Que ha brindado Sí pero La verdad Ayúdenos a mirar Qué es lo que pasa ahí Sí me parece muy bien Entonces Estamos radicando En esta semana Allá en la gobernación Una carta Dirigida al gobernador Para que nos ayude A ver qué es lo que pasa Porque Llevamos 30 años Quizás más Con esa carretera mal Y entonces Nuestro sueño De que la carretera Termine bien Nos están diciendo Que no alcanza Que no alcanza Que la pavimentación No va sino hasta Donde está El hotel este Casa Lila Entonces nos faltaría Como un kilómetro más Para terminar Bueno la verdad Hablo como ciudadano Nos parecería el colmo De que Y le agradecemos Camilo Que usted esté En la vereduría De esa obra Ojalá los otros veedores También ejerzan La presión Que deben ejercer Porque finalmente Para eso es Que se comprometen También los veedores Para hacer seguimiento De que se cumplan Esa tiene La contratación Como se ha Estipulado De pronto Algunos de los televidentes Estarán preguntando Si que es Eso es una adición Entonces Contémosle Camilo Que es una adición El mismo ejemplo Del carpintero Que te estaba haciendo El comedor No le alcanzó La plata Entonces le dice Profesor Deme más plata Porque yo le coticé Dos mil quinientos millones Para hacerle el comedor Y no me alcanzó La plata Y entonces Bueno De fin día Antes ya lo hablamos Eso ya está Dentro de los imprevistos Entonces no tendrían Porque haber adiciones Y mucho menos En la cuantía Que están mencionando ¿No? Estamos hablando De mil cuatrocientos millones De pesos más Que es una cantidad Con un sesenta por ciento Sobre el otro contrato Imagínense La obra vale dos mil quinientos Están pidiendo Una adición De mil cuatrocientos millones Más Es el colmo De que se hagan Descachaban Casi el sesenta por ciento Del precio de la obra Ahora Quiero aclarar Para los televidentes Y aclararte a ti Que este es un contrato De la gobernación Entonces Lo contrataron Fue desde la gobernación Aquí Vale la pena aclararlo El secretario De infraestructura Y servicios públicos Ha estado muy pendiente Pero entonces No nos dan Información adecuada Bueno A eso iba Camilo Los Que están Contratantes ¿Le han dado A usted un informe Escrito O alguna cuestión Así Que lo satisfagan O no? Nos han dado Algo de información A través de la interventoría Pero No nos han dado Como el balance económico Como debe ser Hay oficios Que está escribiendo El secretario De infraestructura Y servicios públicos Esto también Ya se ha hablado Ahí en la administración Municipal Pero claro Como es un contrato Sui generis O sea una cosa No es típica Entra el municipio De Sesquilé Con una parte Y el municipio Sesquilé No se ha movido A hacerlo de hacienda Entonces ese dinero Que está poniendo Sesquilé Muy bonito El discurso Muy hermoso Y todo Pero no están haciendo Lo que tienen que hacer Bueno tenaz Bueno queridos Queridos televidentes Pues precisamente Le pedí el favor A Camilo Para entrevistarlo Como que nos hablara Como veedor Porque pues Somos muchos Los que estamos Interesados En que esta obra Además de que se haga Es que quede bien hecha Y que cumplan Como debe ser Porque es que no podemos Seguir patrocinando El cuentico De que Que hagan Que hagan Las obras Simplemente por cumplir Las obras Tienen que durar Y durar El tiempo que se Determina Y que queden bien hechas Y completas Hay un artículo Ahí en el En el contrato Que lo vamos a utilizar Que habla De las vendedorías Ciudadanas Nosotros como Vendedores ciudadanos Podemos Mandar a hacer Pruebas de laboratorio Para que veamos Que efectivamente La carretera Tiene Los estándares Que dijeron Que iban a tener Y esas pruebas Las tiene que pagar El contratista Entonces Eso lo voy a exponer En la gobernación Para hacer las pruebas Para que sepamos Que El asfalto Lleva 8 centímetros Y que la subbase Lo que está ahí de abajo Es el material Que debe tener Y eso lo vamos a hacer Muy bien Camilito Y ya para terminar Porque yo sé que Algunos televidentes Dirán Bueno Nos han hablado De ciclovía Y que iban a hablar En las partes alternas De la carretera Eso está contemplado Dentro del contrato ¿Cómo está la cuestión Camil? Eso está contemplado En el contrato Pero Es que no nos han explicado Por qué varió Que la ciclovía Que no se Y no Unos bordillos De cemento Que van también Porque eso queda Muy peligroso Ellos dicen Ahí lo Ven ustedes En la nota Que firmamos Con el ingeniero Y dice Que eso lo van A arreglar Esas cunetas Vamos a ver Nosotros vamos a estar Encima de la jugada Raúl Muy bien Muy bien Queridos televidentes Cualquier cosa Que ustedes Alguna sugerencia Aprovechemos que Camilo Y ya nos nombró A los otros Vendedores Que ellos sean Nuestros representantes Para que esta obra Que viene hecha Y que se cumpla Entre los términos No solamente De tiempo Sino también Los términos Económicos Que se comprometieron A los contratantes Porque eso no puede Seguir pasando En Colombia Que se contrate Por un precio Y después se saque Más plata Por las propuestas Adicciones Entonces Que vamos a hacer Queridos televidentes Tenemos que estar En la jugada Todos Eso es plata De todos nosotros Nos vemos Para una próxima TVSueca Para ser tú ¡Gracias!